hola qué tal bienvenido a produce tu música es fin de semana pero no paramos porque ahora están apareciendo muchos plugins gratuitos y realmente de los que nos sirven para llevar las producciones al siguiente nivel hoy día tengo un plugin de esos que no salen muy a menudo pero que van a ser de mucha utilidad y que te conviene tenerlo en tu arsenal para llevar tus producciones un sonido de calidad soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music y vamos al vídeo para ver cómo puedes tener este complemento completamente gratis antes de iniciar como siempre te invito a suscribirte al canal activa notificaciones porque cada semana te voy a estar mostrando los mejores plugins gratuitos esos que te sirven para lograr un sonido profesional y que tú deberías tener además tenemos tutoriales tenemos entrevistas con los mejores ingenieros de mezcla de masterización hacemos masterclass regalamos concursos ahora tenemos el concurso de sonar works si no sabes te puedes ganar un sonar works que cuesta más o menos 250 euros si quieres participar vete al videíto que te voy a poner aquí en la descripción y te apuntas y puedes ser el ganador ok vamos a ver lo que nos interesa lo que tienes que hacer es ir a la descripción de este vídeo le das clic al enlace que te va a llevar a la siguiente página estamos aquí en la página de initial audio donde nosotros tenemos el initial clipper complemento gratuito de soft clipper completamente gratis es un complemento que viene para windows viene para mac así que tienes también las actualizaciones gratuitas de por vida si lo obtienes ahora porque nos sirve este clipper porque nos va a servir si tú quieres llegar bien arriba con tu sonido en la masterización al finalizar la mezcla darle un toquecito para ganarte unos loops necesitas un clipper inicial clipper es un complemento de clipper suave gratuito que evita que la señal de audio supere el 0 decibelios para ello suaviza los picos con un recorte suave a partir del umbral cuanto más rápidos y altos sean los picos más necesitas bajar el umbral para obtener un sonido agradable inicial clipper viene con una pantalla de picos muy útil cualquier pico que ingrese al área del umbral tendrá un recorte suave aplicado por lo tanto se suaviza y se domará el volumen que tenemos que hacer para descargar te dice descargar ahora vamos a poner aquí añadir al carrito y como siempre vamos a tener que registrarnos aquí tu nombre tu apellido correo electrónico y te creas una contraseña registramos y aquí te dice gracias su orden ha sido recibida así que tu total es 0 0 0 y la dirección de envío ahí tu correo electrónico entonces nos vamos a nuestro correo electrónico para ver si ya nos ha llegado el enlace oa ver que nos ha llegado bueno una vez que entras a tu correo vas a encontrar en correo no deseado tal vez el que te han enviado la gente de inicial audio así que te va a mandar un link donde vas a entrar a tu cuenta y vas a tener aquí para descargar el plugin para windows o para mac yo voy a descargar para windows en mi caso descargo y luego descomprimes el archivo que has descargado ahí vas a tener un ejecutable le das doble clic y ahí sólo es siguiente para poder tener la instalación ahí te dice dónde quieres instalar y le vamos a dar en instalar y listo en unos segundos ya estás listo para abrir tu dao y disfrutar del complemento finalmente abrimos nuestro dao y vamos a buscar aquí si ya tenemos el complemento exactamente tengo acá y está listo para que tú lo uses y lo disfrutes sé que no te olvides este lo puedes usar para dominar esos picos que se te escapan incluso en una mezcla entera en tu bus master pones este y empiezas a controlar esos piquitos que se quieren escapar tampoco le des muy duro la idea no es aplastar nuestro audio sino controlarlo y nivelarlo seguro que te va a funcionar es súper intuitivo y después vamos a estar haciendo en un live un review bastante bueno del plugin así que no te pierdas los lives de nuevo te invito a suscribirte activar notificaciones para que justamente no te pierdas esos lives donde vamos a estar mostrando cómo funcionan los complementos también vamos a estar regalando plugins originales además tenemos cursos entrevistas tenemos tutoriales y tenemos plugins gratuitos que más puedes pedir aquí hay todo lo que necesitas para que llegues al siguiente nivel con tus producciones soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en un nuevo vídeo